Música 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 Oh, es ustedes. Si quieres terminar conmigo, ahora es tu oportunidad. No tengo nada de fuerza para luchar. Estás maldito. Profesor, por favor, la cura. 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 Profesor, por favor. Profesor, por favor, la cura. Profesor, por favor, la cura. Profesor, por favor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This is a surprise. When I heard we had some rats, I assumed it was the renegade Bota, but instead I find the wanted inferior beings. But I must say that I'm quite impressed that you're still alive after that attack. Who are you? You barge into my ranch and then demand my name? Wow, Lloyd. Isn't this usually the other way around? Genius. This is not the time. He's K'var. One of the five to Zion grand cardinals. I see that some of you know me. It's just as Forsythus said. That Xphere is without a doubt the product of my Angelus project. Good job, Colette. Let's go, everyone. For now, the first time I've ever seen this at a time period before I even started watching this series. Let's get back, I'm sure. Then, I'm sure. Oh no. That's a different time period. I'm sure it's a great time period. No one's gonna go. You've made a different direction, but here's the game. No one's gonna come. You know, I'm sure I'm not gonna do that. ¡Suscríbete! ¡Tempest! ¡Pouch, Pryororador! ¡B cứ! ¡Stormbrailer! ¡That was just warming up! ¿Qué es esto? Esto es donde las X-Phears se retiran de los huesos. ¿Tienes decir que X-Phears son creados de los huesos? No exactamente. X-Phears son dormantes al principio. Ellos extranjeron de los huesos para crecer y despertar. Los huesos son plantas de X-Phears. ¿Por qué no podríamos gastar nuestro tiempo agregando y cuidando estos seres inferiores? ¡Eso es terrible! Terrible. Terrible? Terrible es lo que has hecho. Stealando y usando X-Phears que hemos investido tanto tiempo y cuidado en crear. ¡Vamos! 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 Su orden, señor? Dejamos a ir. Podemos encontrarlos en cualquier momento, siguiendo la cadena de signatura. Ahora mismo, la más pretenida de trabajo es retratar los X-Phyas. Find los Renegades. Gracias, Sheena. No lo mencionas. Pero ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a regresar a Luan primero. Me concuerdo. Ok. ¡Suscríbete! ¿Cómo crees que X-sferas se hicieron de vidas humanas? Esto es la vida de Marble. ¡Ah! ¡Esta cosa! ¡Ah! ¡Lloyd, espera! ¿Qué harías que hacer con eso? No es solo una X-sferas. Es también tu vida de tu madre, ¿verdad? Pero estas cosas hacen una maldita de vida humana. Pero nos habría perdido mucho antes, si no hubiéramoslos. ¿No crees que yo lo sé? ¿Vas realmente? Si te sacas esa X-sferas ahora, ¿crees que puedes terminar esta jornada? Sí, lo sé. Sin estas cosas, solo somos un montón de malos humanos. Podemos luchar porque tenemos estas, lo sé. Pero X-sferas existen como resultado de tomar la vida de alguien. Y... Y... No quiero que esto suceda. No quiero que esta jornada sea significativa. No. No. No quiero decirlo, pero... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.